¿Podría haber consecuencias de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? La visita en Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, duró menos de 24 horas, pero su discurso sobre preservar la democracia en la isla fue como una bofetada para China. A pesar de que seguramente China tomará represalias contra Taiwán, el gobierno de la isla le dio a Pelosi una bienvenida de amistad. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de China llamó la visita como una verdadera farsa. Por ello, los chinos lanzaron nuevos ejercicios navales destinados a bloquear la isla, pero con eso podrían cerrar las líneas de comercio marino, lo cual retrasaría el comercio mercante a sus clientes en el mundo entero. Estas maniobras militares en el mar son una forma ilegal de bloqueo marino en los cuatro lados de la isla. Esto es con la finalidad de que China limpie su reputación ante la audiencia interna de su país. Es importante recordar que en septiembre de 1991, Nancy Pelosi y otros dos congresistas llevaron una ofrenda en memoria de los estudiantes que murieron en la plaza Tiananmen en Beijing, dando libertad política de su gobierno, por lo que la policía china convirtió el episodio en un evento de represión. Desde entonces, Pelosi y China mantienen diferencias. Soy Cintia López para Yo Influyo.